Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video. Realizaremos ahora un receptor de FM digital usando el módulo TEA5767, que ya es muy común. Aquí tenemos el radio ya finalizado, como sea, a lo largo del video les explicaré los pasos básicos para que hagan el subión protoboard. Este ya es un circuito finalizado en la cual colocamos botones un poco más resistentes, una cajita en donde guardar el proyecto, algunos leds, indicadores de encendido, etc. Ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen. Vamos a probarlo. Ok, vamos a cambiar la estación. Vemos que efectivamente está trabajando correctamente. Con este botón subimos de estación y con este bajamos, así como podemos modificar el volumen. Si mantenemos presionados los botones, nos hará una búsqueda automática. Bueno, vamos a ver cómo se hace este circuito. Ahora veremos la lista de materiales. Necesitaremos un amplificador de audio, ya sea monofónico o estereofónico. Nuestro circuito principal, el circuito integrado TA5767, que es un radio FM digital. Un microcontrolador, en este caso ocupamos el ATmega328P, que se encuentra en una placa Arduino Nano. Un pequeño altavoz para usar en el amplificador, o dos si van a utilizar un amplificador estéreo. Un filtro, un capacitor electrolítico de 1000uF a 25V. Dos push-button o pulsadores normalmente abiertos. Una pantalla LCD 16x2. Dos resistores de 10kΩ. Dos capacitores cerámicos de 100kΩ. Y dos resistores de 10Ω. Adicionalmente, vamos a utilizar dos pequeñas protobards. Una para montar el amplificador y otra para montar el radio FM, el circuito integrado del radio. Y muchos cables como estos. Son cables macho macho, que les llaman comúnmente cables Dupont. Bueno, vamos a ver cómo se hace este circuito. Antes de realizar el armador del circuito, analizaremos el integrado TA5767. Y verificar su pin out, o su salida de pines. Vemos que nuestro circuito tiene los pines 1 y 2, que significan SDA, que son de datos, y SSL, que es una señal de reloj, proveniente de nuestro microcontrolador. El pin 4 y el 6 van conectados a tierra. El pin 5 va a una alimentación de 3.3 volts. Aquí se recomienda una alimentación óptima de 3.3 volts, que ya viene en la salida del microcontrolador. Hasta una máxima de 5 volts, pero no es recomendable porque se llega a calentar un poco. El pin 8 y el 7 son las salidas de audio de nuestro radio. Aquí se conectan unos capacitores pequeños de un valor de 100nF hacia la entrada de nuestro amplificador. Porque la salida que nos da aquí es muy muy pequeña y no es capaz de hacer vibrar un altavoz muy fuerte. Entonces se necesita amplificar esa señal. El pin número 10 va conectado a una antena. Para una mejor recepción se recomienda una antena telescópica o un cable, si ustedes no tienen un cable de aproximadamente 5 o 10 centímetros de largo. Este tipo de configuración de pines está aquí mismo en lo que es nuestro módulo, que ya previamente soldé para que tenga una más durabilidad. Porque si es bastante frágil soldarlo así nada más y tenerlo. Entonces por eso lo soldé así. Se comunica a través de I cuadrada C, son dos pines. Y bueno, si tenemos un amplificador monofónico y la salida de aquí estereofónica, podemos hacer este pequeño truco. Que es conectar a la salida de cada canal, adicionalmente de los capacitores de 100nF, resistores de 10 ohms. Y al final unirlos para tener una salida única que sería la entrada al amplificador monofónico. Así no perdemos la escucha en cada canal. Se unen las dos señales y se puede conectar un solo amplificador y un solo altavoz obviamente. Para la LSD de 6x2, que tenemos aquí, es una LSD muy común. Están como 1602A, así es lo que es su identificación. Son bastante comunes, de hecho podría decirse que son universales. Ocupamos los pines de 4, de 5, de 6 y de 7. Es comunicación de 4 bits. EN y RS, VCC y GND, VCC y GND, VCC es de 5 volts. Y los pines de S, DA y SCL de nuestro TA57 van a la entrada a 4 de nuestro microcontrolador. Este microcontrolador ya viene en los pines nombradas las salidas. Y vienen salidas análogas y digitales. O entradas también. Vemos que D4 se conecta a D5, D5 a D4, D6 a D3, D7 a D2, EN al D11 y RS al D12. Bueno, ahora vamos a verificar también la conexión de nuestros pushbutton. Esto es para sintonizar las estaciones, ya sea subir o bajar de estaciones. Ocuparemos la conexión pulldown, que es conexión a VCC, el resistor de 10 kOhm a tierra. Se agarra un tap central entre VCC y el resistor, en la cual va un pushbutton normalmente abierta. A la entrada a 0 de nuestro microcontrolador, entrada análoga a 0. Y el otro va a 1. Colocamos también un filtro de 1000 microfaradios para evitar posibles ruidos. Y bueno, aquí ya los filtros que les comentaba de conexión del amplificador. Ya sea si ustedes van a usar un amplificador monofónico como el que tengo aquí. Este amplificador se los dejo en la descripción del video. Mi video para que puedan también hacer el suyo, si lo desean. Y también del módulo para la LCD, si se quieren evitar hacer todas las conexiones para ocupar los pines de 4 bits. Pues en la descripción del video les dejo como pueden hacer este pequeño módulo, que es bastante útil. Vamos a proceder al armado del circuito. Primero procederemos a realizar la conexión de la pantalla LCD 16x2 a nuestro microcontrolador Atmega3 28p. Aquí tenemos ya la pantalla LCD en su módulo para ocupar los pines del D5 al D2, D11 y D12 y su alimentación. Vamos a proceder primero a conectar el D4. Como nos indicaba en el diagrama que vemos aquí, D4 va con D5, D5 con D4 y así sucesivamente. Entonces D4 va a ir al D5 del microcontrolador, que son las digitales. Aquí está D5, vamos a proceder a conectarla. Listo. Y se va siguiendo así como en orden descendente. D5, D4 nos indica que D6 va con D3. D7 con D2. Ahora, el pin de EN de nuestra LCD, que es este cable verde, va al D11, digital 11 y el de RS va al D12 del microcontrolador. Así las tenemos. Y ya está conectada nuestra pantalla LCD. Solamente falta alimentarla. La alimentación que nos indicaba la hoja es de 5 volts. Simplemente, como ya apuntamos aquí 5 volts, nos agarramos de por acá. Y tenemos ya conectada, lista para proceder a mostrar los caracteres de nuestra pantalla LCD. Ahora, procederemos a conectar el módulo TA5767. Primero que nada, vamos a conectar los pines de SDA, que sería el pin número 1, y SSL, que sería el pin número 2, AA4 y AA5. Vamos a mostrar aquí el diagrama nuevamente, SDA, que sería el pin número 1, aquí está el cristal, el pin número 1, es este de acá. Sería al A4. Aquí tenemos análogo 4 y el SSL, que es el de reloj, va a AA5, que sería la que está aquí al lado. Vamos a proceder a arreglarlas un poco para que las identifiquemos. Ahí está. La alimentación debe ser 3.3 volts. Nuestro microcontrolador ya nos da este tipo de alimentación. Y sería el pin 5, el que iría a BCC. Vemos aquí. BCC, 3.3 volts, aquí lo tenemos. GND, que obviamente nos conectamos de aquí. Primero que nada, vamos a puentear las tierras. Sería el pin de por acá, el pin número 4 y el pin número 6. Esas tierras las conectamos a la misma tierra de alimentación. Vamos a poner este pequeño cable por acá y ya están puentadas las tierras. Sería el 6 con la 4. La antena simplemente ocuparíamos un pedazo de cable, en este caso yo elegí este, este pequeño cablecito, al pin número 10. Procederemos ahora a conectar los pulsadores. Los pulsadores es para cambiar la sintonización, ya sea subir o bajar la sintonización, como se dice. Cambiar la frecuencia. Y aquí tenemos su tipo de conexión. Vemos que va a BCC. Una resistencia de 10 kilómetros va a tierra. Entre ellos dos va el pulsador. Y de donde está conectado lo que es BCC, iría a las entradas análogas A0 y A1. Vamos a ponerlos por acá. Y el otro aquí mismo. Vemos que un pin va directamente a BCC. Es lo que vamos a hacer, su conexión a BCC. Igualmente el otro, de una vez lo conectamos a BCC. Hay que fijar bien que hagan conexión. Y no vaya a generarse ningún problema. Los resistores de 10 kilómetros van a negativo y el otro extremo del pulsador. Simplemente hacemos esta conexión. Negativo y nos falta un resistor. Que correspondería al otro pushbutton o pulsador. Estos pulsadores son normalmente abiertos. Si quieren ocupar normalmente cerrados, tenemos que cambiar el programa. Tenemos que declararlo en el programa. Vamos a conectarlo a A0, entradas análogas A0 y A1. A0, listo, ya está conectado. Y ahora conectamos el otro a A1. Vamos a proceder a alimentarlo. Su alimentación es de 5 volts. Entonces no tenemos problema. Ok, ahí está alimentado. Y la LCD nos indica una frecuencia de 91.1. Vamos a cambiar los pushbutton para ver si cambia. Ok, efectivamente. 3, 7, 8, 9. Muy bien. Vamos ahora a proceder a conectar nuestro amplificador para validar las estaciones. Vamos a ocupar en este caso un amplificador monofónico, así que tenemos que convertir la salida estéreo a mono. Lo que haremos es conectar estos restores de 10 ohms con los capacitores cerámicos que les había comentado de 100 anofaradios en serie con los restores de 10 ohms para la entrada y la salida. Y ya ver a un solo altavoz. Aquí ya lo tenemos prearmado el circuito. Vemos el pinout de nuestro amplificador. En la descripción del video les dejo el link para que ustedes también puedan armar el suyo. Sería BCC, salida, entrada de señal y GND. Así de simple. Tenemos los capacitores cerámicos de 100 anofaradios en serie con los resistores de 10 ohms. Estos se unen para una salida en la cual iría la entrada del amplificador. La salida va a un altavoz. Aquí va el conectado del capacitor electrolítico que les comentaba. Este capacitor es importante para evitar posibles ruidos o oscilaciones en nuestro amplificador. Es un filtro de 1000 anofaradios electrolítico. Hay que respetar la prioridad, como ya se había mencionado. Vamos a proceder a conectar el audio al pin 8 y 7. Ya que tenemos aquí trabajando. Simplemente hacemos esta conexión. Y obviamente la conexión de 5 volts del amplificador. Bien, tenemos un ruido ahí. Vamos a cambiar de estación. Vemos que efectivamente está trabajando. Aprocamos. Vemos que efectivamente está trabajando correctamente Se sugeriría colocar un potenciómetro en serie para regular el volumen Pero bueno, esto ya está considerado un de ustedes En la descripción del video también Les dejo los archivos para que ustedes puedan cargar el programa Y pueden hacer a mi propio amplificador Vemos que está un poco fuerte el volumen, pero bueno, podemos regularlo Con esto me despido por este video y por el momento Les recuerdo que si ustedes se suscriban a mi canal Y le dan like a mis videos Me ayudará muchísimo a seguir subiendo material y contenido Para poder compartirles No olviden suscribirse, darle like Y si pueden compartir este video Muchas gracias, hasta luego Ahora por último, para tener la salida amplificada Vamos a realizar este pequeño circuito Es un amplificador monofónico con el integrado LM386 Como vemos en el diagrama, tenemos aquí VCC, salida, entrada y GND Si lo vemos de frente, sería VCC, salida, entrada y GND Es muy compacto y además muy fácil de usar Vamos a proceder a conectarlo Tenemos aquí los capacitores en serie con cada canal de 100 anofaradios Y en serie también con la resistencia de 10 ohms Estas dos resistencias al final de cada una se unen sus dos pines Comparten la entrada, que sería ya una entrada monofónica Pero con el plus que tiene ya los dos canales incluidos en su frecuencia Este pequeño potenciómetro solamente lo agregué Para lo que es subir y bajar el volumen El capacitor de filtro que habíamos comentado Es un capacitor muy importante Debido a que puede meterse ruido O impurezas en la señal Que hace que el amplificador oscile Es muy importante colocarlo muy cerca del amplificador Este filtro Solamente va en paralelo con lo que es la alimentación VCC Recordemos que tienen polaridad positivo con positivo Y el negativo a GND Vamos a proceder a conectar el altavoz Si ustedes ya tienen su amplificador hecho Pues lo podrían ocupar simplemente conectándolo A los pines de salida Del circuito TA5767 Sería el 8 y el 7 respectivamente Ahora muy importante colocar la alimentación Son 5 volts de alimentación de nuestro amplificador El pino como hemos comentado Es de VCC Conectaremos directamente aquí Y lo que es GND o tierra Ya tenemos nuestro circuito completado Ahora vamos a proceder a alimentarlo Llega llegado la hora de la verdad Ok, vemos que el LED está trabajando El amplificador enciende También el microcontrolador Y el de la LCD Vemos aquí la frecuencia de 91.1 Que se declaró previamente en el programa En la descripción del video Les dejo todo lo necesario Para que puedan programar también Su microcontrolador Y si ustedes lo desean Pueden agregar algunos cambios Como la frecuencia Mover algunos datos Poner un potenciómetro digital Como ustedes así lo deseen Vamos a cambiar la señal Cambiar la frecuencia Escuchamos algo ahí Vamos a continuar Vamos a una estación que conozco Debería ser 88.1 91.3 Por ejemplo Vamos a bajarlo Vemos que efectivamente Está trabajando el módulo Vamos a cambiar De estación Con uno bajamos Y con el otro subimos Por ejemplo aquí bajamos 90.9 91 91.1 Y con el otro Push button Bajamos la estación 91.1 Y así hasta llegar A los 108 MHz Vamos a moverlo Un poco más rápido 88.1 Estos límites Se pueden establecer en el programa Cabe mencionar Que ustedes pueden modificarlos Como ustedes lo deseen Bueno amigos Espero les haya agradado Este video Y les sea de mucha utilidad En sus futuros proyectos No olviden Suscribirse a mi canal Darle like Y compartir este video Para que podamos Seguir subiendo contenido Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!